Tengo 38 años. Soy madre de dos hijos. Sufro fuertes dolores abdominales que me impiden llevar una vida normal. Duermo muy mal. Y he empezado a entrar en un estado de depresión. Apenas puedo moverme y caminar. Mi vida está en riesgo. Y los médicos del hospital me miran con indiferencia. Se niegan a tratarme. Dicen que es ilegal. En Chile, salvar mi vida es ilegal. ¿Qué hago? ¿Y usted qué haría? Este embarazo pone en riesgo mi vida. Tengo derecho a decidir. Meiondil. Si. ¿Y vosotros que voy a dejar de estar en riesgo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Va? Vula por el tiempo. ¿Va? ¿Va? No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video.